Hola a todos, en el anterior video vimos como sería si Wala creara una promoción de campamento desventura, y todas las ventajas que traería una promoción tan go, sin embargo, no todos podemos ser go, y ahora toca hablar de Sabritas, quien ya no le sabe a las colecciones, pero vamos por partes. Hace ya varios meses se vino especulando el regreso de los tazos, más específicamente cuando salieron los tazos de Mortal Kombat que no llegaron a Latinoamérica. O al menos no a este lado del mundo, sin embargo, por alguna razón, la empresa de Sabritas se negaban a sacar una nueva colección de tazos, preferían hacer colecciones con códigos sin chiste, como la que te asfixia y la de Luis Miguel, pero, al menos esas eran promociones con un propósito, pero hace muy poco, Sabritas llegó al colmo del ridículo. Solo miren ese comercial, no hay otra forma de describirlo, esto es solo una burla a todos los que queríamos el regreso de los tazos, pinches NFT, neta es lo único que se te ocurrió para devolver a los tazos, el pinches NFT, miren, no me voy a tardar explicando porque los NFT son una puta mierda, ya que prácticamente cualquier persona con cerebro ya se puteó a esa estafa y a Willyrex, el baboso que la popularizó, aquí venimos a hablar de los nftazos, los cuales no son más que una mentada de madre para todos los que compramos sus productos durante tanto tiempo, es que, no es solo el hecho de que son estúpidos, va más allá, pues al hacer los digitales le quitan toda la gracia que tenían estos innovadores juguetes. Déjame explicarte esto último, los tazos son una pieza de plástico que sirve para ponerlos en una torre, los que están en la torre funcionan como una especie de apuesta, y el que los voltea se los gana, ahora, el mismo comercial demuestra que eso no se podrá hacer con los nftazos, y como no van a servir como tazos, entonces se les quita su propósito, por dar otro ejemplo, imagina que un día Funko diga que dejaría de hacer figuras físicas, y que a partir de ahora el resto de sus figuras solo saldrán en fnt, si eso pasa, les aseguro que la empresa se va a la bancarrota, ya que los Funko son para coleccionar, y no creo que nadie pague putos 500 pesos por el certificado que diga que una imagen les pertenece, y lo mismo está pasando con sabritas actualmente, yo no me voy a meter de ninguna forma a esta estúpida colección, prefiero comprarme más bolas ya que esos si tienen premios bien chingones y con licencias reconocidas, y además, hay muy buenas alternativas a las sabritas, ya que con pedir 5 pesos de doritos en la dulcería, seguro te dan la misma cantidad que una bolsa de 16, y aun cuando su sabor es un poco inferior, a comparación del precio si que vale mucho la pena. Y no fan conformista de turno, aquí no vale el, bueno al menos nos trajeron los tazos, ni verga putos, aquí mejor no nos hubieran traído nada si es que nos iban a salir con esta chingadera, y es más, por mi que las empresas hagan lo que quieran con la mierda de los nft, eso es algo que no me incumbe en lo absoluto, y si se quieren hundir solos, quien soy yo para impedirlo, pero no afecten, las colecciones que yo quiero, o les pasa lo que a sabritas y me los puteo en un video. Los tazos son para jugar, de a mentis o de a debis, apostad todos tus tazos entre un trato de caballeros, ganar o perder, y entrar a las puteadas con el marica al que le ganaste sus tazos, y luego te sale con era de a mentis, para eso son los tazos, no para tenerlos en un puto teléfono, ocupando gigas de ram, estas idioteces no valen la pena, así que la gente inteligente como yo, evite esas colecciones y mejor compra tus sabritas, doritos ochetos en la dulcería, que hasta salen más baratos, y si quieres una promoción que vale la pena, compra voilà de plantas vs zombies, que hasta los caps son más tazos que los mismos mftazos. En conclusión. Es una mafufada, los nftazos son una pendejada. No vale la pena esta promoción, es un insulto tanto a los tazos como a nuestra propia inteligencia, honestamente no le veo nada bueno a esta promoción, y si tanto querían revivir los tazos, nada les costaba sacarlos en físico, y ya, se evitaban de problemas, pero no, decidieron vernos la cara de pendejos y pronto tendrán su recompensa, yo por mi parte como dije, no voy a coleccionar estas cosas, prefiero las promociones de voilà que si están bien hechas, pero bueno, cada quien se gasta su dinero en las estupideces que quiera, y yo no soy nadie para juzgarlos, pero al menos para mi, a partir de hoy estas mierdas ya no existen, y los mftazos pasarán a la historia, como la peor promoción de sabritas.